Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta oportunidad, en este vídeo vamos a cerrando toda la información y los detalles sobre el nombre de este jugador que ha vuelto a surgir en las últimas horas, sobre la posibilidad de que se convierta en refuerzo de River. Obviamente a partir del próximo año estamos hablando de Guido Carrillo, futbolista que en su momento ha declarado, vamos a repasar la frase que dijo hace un par de meses, que Gallardo lo llamó para que se convirtiera en una de las incorporaciones del más grande. Es cierto que hoy por hoy parecería que su puesto está ocupado porque es centro delantero y River tiene tres jugadores en esa posición, Romero, Girotti y Fontana. Pero ante la imposibilidad de incorporar grandes figuras en el 2022 y también teniendo en cuenta que la posición de Carrillo ha cambiado, que en su momento quería sí o sí seguir en Europa y ahora estaría habiendo ofertas del fútbol argentino, se le abre una puerta a este jugador que el muñeco en su momento quiso y que el mismo atacante en su momento se negó a venir porque quería continuar en el viejo continente. Las cosas han cambiado y veremos qué sucede a partir del próximo año. ¡Empecemos! Carrillo tiene actualmente 30 años, ya es un delantero hecho. No creo que pueda jugar mejor de lo que ha mostrado cuando tuvo su mejor rendimiento en su carrera como futbolista profesional. Es cierto que jugar en Argentina es distinto a que jugar en Europa, pero a diferente de lo que sucedió en otras circunstancias cuando River preguntó por él y dibujarlas con su representante, hoy estaría dispuesto a regresar al país una vez finalice su vínculo con su actual club que es el Elche de España. Su contrato termina el 30 de junio del 2022 y no tendría pensado renovarlo, por lo que a partir del primero de enero del próximo año podrá negociar con cualquier equipo del mundo para irse libre seis meses después. Es cierto que en primera instancia seguramente tanto el atacante como su representante seguirá habiendo alguna posibilidad de continuar en Europa, pero la realidad es que si esto no sucede y parece cada vez más complicado, por fin mirará las ofertas de Argentina y él mismo ha declarado en su momento que Marcelo Gallardo lo había llamado para ver qué chances tenía de ponerse la camiseta de más grande. La declaración que hizo el futbolista en su momento fue la siguiente. Gallardo me llamó para jugar en River cuando estaba en el Mónaco, pero quería seguir allá. Para ubicarnos un poco en el contexto en el que sucedió esto, Carrillo jugó en el Mónaco tres temporadas entre 2015 luego de haberse ido de estudiantes y 2018, por lo que seguramente habrá sido en ese entonces cuando el muñeco levantó el teléfono y lo llamó. Durante esos tres años en la delantera el millonario incorporó en enero del 2016 a Iván Alonso, en junio de ese mismo año a Marcelo Larrondo, en enero del 2017 a Carlos Sausky, seis meses después a Nacho Escoco y a Rafael Borré, y en el verano del 2018 a Lucas Prato, por lo que trajo delanteros en el transcurso de esos tres años. Todos estos atacantes recién nombrados tienen distintas características, pero teniendo en cuenta que fue a mediados del 2017, cuando se fueron Sebastián Drus y Lucas Sarario al mismo tiempo, uno a Rusia y el otro a Alemania, y Carrillo todavía estaba jugando en el Mónaco, uno puede deducir que fue en ese mercado de pases cuando Gallardo se comunicó directamente con el delantero para que pudiera llegar al club de Núñez, algo que finalmente por decisión del propio futbolista no sucedió y no se inició ni siquiera una negociación. Algo en común que tienen ambas personalidades, hablando de Carrillo y del muñeco, es que ambos jugaron en el Mónaco y también pudieron salir campeones de la competición local. Gallardo lo hizo en la temporada 1999-2000, en su primer año en Europa luego de jugar en River, mientras que el delantero, por el cual hacemos este vídeo, lo hizo en el torneo 2016-2017, cuando compartió plantel con futbolistas que hoy por hoy son los mejores del mundo, como Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho, entre otros. En este último mercado de pases, que finalizó hace aproximadamente un mes y medio, el de mitad de año, se lo rumoreó como refuerzo para reforzar la delantera del millonario, ya que se sabía que River iba a desprenderse, que se iba a ir libre Rafael Borré, por lo que iban a tener que traer un atacante en esa posición. Sin embargo, finalmente no hubo ni charlas ni una negociación porque hace un par de meses, Carrillo tenía decidido continuar en Europa. Pero viendo los pocos minutos que ha jugado en el Elche desde el comienzo de esta temporada, ahora y como dije antes, la situación es distinta. Hasta el momento solo ha disputado 60 minutos en la Liga Española, aunque hay que tener en cuenta que el torneo recién empieza y puede ser que de acá en adelante esté más tiempo dentro del campo de juego, aunque no sea prioridad para el entrenador del conjunto español. Al fin y al cabo, su rendimiento durante esta temporada determinará dónde va a jugar en los últimos años como futbolista profesional. Si lo va a hacer en el alto nivel, todavía en Europa, o si puede venir a un grande en Argentina, o si también, por ejemplo, decide continuar en una institución quizás sin demasiada presión y una vez que él desee regresar al país, quizás lo haga para retirarse directamente en Estudiantes de la Plata, que fue el club que le dio la oportunidad de debutar en Primera División. Como dije hace unos segundos, el millonario buscó un centro delantero en este último periodo de transferencias y terminó contratando a Brian Romero a cambio de 3 millones de dólares proveniente de Defensa y Justicia. Y si bien parecería que el puesto está bien cubierto, además de tener al exfudolista del conjunto del Florencio Varela, están en el plantel Federico Girotti y Agustín Fontana. Y además, un punto que sí puede jugarle a favor a Carrillo para reforzar el plantel de cara al 2022, es que Gallardo es de ir en los siguientes mercados de pases por jugadores a los que ya ha intentado traer anteriormente. Pasó con Lucas Prato, Gallardo, que fue quizás el primer refuerzo que pidió por allá en el 2014 y terminó viniendo prácticamente cuatro años después. También con Nacho Escoco, que pasó algo parecido, viniendo un año y medio más tarde de lo que pidió en primera instancia. Y también, por ejemplo, con Paulo Díaz, que lo había pedido en enero del 2019 y terminó llegando a mitad de ese año. Además, seguramente pasó con otros futbolistas que por el momento no recuerdo, pero como dije, es Gallardo de volver a pedir jugadores a los que ya ha pedido en anteriores mercados, por lo que no se puede descartar que Carrillo vuelva a estar en carpeta de cara al armado del plantel para el 2022. Repasemos un poco la carrera del atacante en cuestión. Debutó en estudiantes hace más de 10 años, más precisamente el 21 de mayo del 2011. En el equipo de La Plata, club en el que jugó hasta mediados del 2015, poco más de cuatro temporadas, estuvo 141 partidos dentro de la cancha, anotando 41 goles. Fue traspasado luego de eso al Mónaco a cambio de alrededor de 10 millones de dólares. Una muy buena venta teniendo en cuenta el equipo donde jugaba. Estudiantes quizás no es de vender tan caro como los más grandes, pero aún así este término siendo un buen traspaso. En su primera experiencia en un equipo europeo disputó 95 encuentros y convirtió 21 tantos. Luego de jugar en Francia fue transferido al Southampton de Inglaterra por cerca de 22 millones de euros, lo que parecería que era un gran progreso en su carrera. Iba a la considerada mejor lira del mundo y habían pagado una suma de dinero bastante importante para un futbolista como él. Sin embargo, las cosas no le salieron como seguramente él pretendía. No tuvo un buen paso por el conjunto inglés en el cual solamente jugó 10 cotejos sin marcar tantos antes de irse a préstamo en dos oportunidades al Leganés de España. En total tuvo continuidad en el conjunto español dos años completos en el primer equipo con 60 compromisos oficiales jugados con 10 tantos. Y en su último año en el Elche, estamos hablando de la temporada 2019-2020, al cual llegó luego de quedar libre del conjunto inglés, por ahora no ha tenido quizás la continuidad que él mismo deseaba. Hay otros dos delanteros argentinos en el plantel que hoy por ahí están siendo más titular que él. Estamos hablando del ex River Lucas Bollet y del ex Boca Darío Benedetto. Hoy por hoy no parecería estar en la órbita del millonario justamente por esto. Si bien el muñeco es de ir, como dije y lo repito una vez más, nuevamente por los jugadores por los que ya fue en libros de pases anteriores, cuando un jugador decae tanto en su rendimiento, las posibilidades de que River lo vaya a buscar ya no son las mismas, obviamente porque no está en el mejor momento de su carrera. Pero a pesar de esto, si él decide regresar a la Argentina después de muchos años en Europa, seguramente será uno de los jugadores a los que Gallardo vuelva a tener en esa lista de posibles refuerzos y es que el entrenador considera que necesita reforzar la delantera. Para eso seguramente habrá que ver cómo termina este año, este 2021, y a partir de lo que pueda suceder en enero porque el plantel puede llegar a tener varias bajas. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a Carrillo, claramente ha sido un futbolista que en su momento cuando jugaban a estudiantes ha sido de lo mejor en cuanto a delanteros acá en el fútbol argentino. Por algo pagaron 10 millones de dólares por él. De hecho le ha marcado goles a River en algunos encuentros, me acuerdo de uno por la Copa Sudamericana, en el partido en el Monumental que Herrillo termina ganando 3 a 2, pero que Carrillo de penal le marcó al millonario y en ese momento atajaba a Marcelo Barbero. Después en Francia es cierto que no pudo ganarse totalmente nunca en la titularidad, pero es cierto que en el Mónaco había jugadores de mucha, mucha jerarquía y es por eso que es obvio que le cueste. Pero aún así, cada vez que le tocaba jugar rendía y es por eso que el Southampton también pagó mucho por él. Sin embargo, a partir de ahí cayó totalmente y es normal que él piense en volver a la Argentina para jugar quizás sus últimos años como futbolista profesional y ser tenido más en cuenta, más allá de no ganar quizás el mismo dinero, porque claramente lo más difícil para él va a ser tener que volver a cobrar mucho menos de lo que ganó en estos años, siempre hablando económicamente en Europa. Es por eso que habrá que ver qué es lo que decide Gallardo, que nuevamente parece que puede estar en la órbita el futbolista, pero todo se verá a partir de un par de meses. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!